Es una orden para mí, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Ay, a mí no se me ha subido la fama, a mí no se me ha subido la fama, ahora es que ya estoy pisando en el suelo, porque no sé si de pronto mañana, no me queden los ranelos que tengo. Ay, ya tengo mis propias fanaticadas, y no puedo defraudar a mi pueblo. Ay, ya tengo mis propias fanaticadas, y no puedo defraudar a mi pueblo. Ay, desde que yo he vivido cantando, desde niño yo he vivido cantando, llevando esas ideas con firmeza, y que cierto es lo que dice la edad, es que el uño tiene su loco que está. Ay, mi Dios, ya me tenía este regalo, es más quiero si la gente me aprecia. Ay, ya dice donde quiera llego, que yo soy el rey de los pueblos. Ay, ya dice donde quiera llego, que yo soy el rey de los pueblos. Ay, ya dice donde quiera llego, que yo soy el rey de los pueblos. Ay, ya dice donde quiera llego, que yo soy el rey de los pueblos. Ay, ya dice donde quiera llego, que yo soy el rey de los pueblos. Ay, ya dice donde quiera llego, que yo soy el rey de los pueblos. Ay, ya dice donde quiera llego, que yo soy el rey de los pueblos. ¡Gracias! ¡Hey! ¡Era bolita ahí! ¡Ay! Desde niño he venido cantando Desde niño he venido cantando Llevándoles alegrías con firmeza Y que siento lo que dice en la radio ...Que lucha tiene su recompensa ¡Hey! Y aquí un ratito le muestro cómo soy sin sombrero Ay, mi Dios, ya me tenía este regalo Es masquero si la gente me aprecia Ay, me agradezco a tus dos mis seguidores Me agradezco a tus dos mis seguidores En ningún momento me dejó un dolor A pesar que cometí mis errores Con aprecio me te dieron la mano Ay, mi Dios, ya me agradezco a tus dos mis seguidores Ay, mi Dios, ya me agradezco a tus dos mis seguidores Ay, ya dice donde quiera llego De que yo soy el primero pueblo De que yo soy el primero pueblo Y ya dice donde quiera llego Ay, guayla Y ya dice donde quiera llego Donde quiera llego El rey de los pueblos